¿Iban ahí ustedes? Iban tres personas a lo mismo, al electrocardiograma, y dos personas que tenían pacientes internados, y otros acompañantes, y otros acompañantes. ¿Qué atenciones les brindaron mientras estuvieron ahí? Muy bien, está muy bien, no se quiero, muy bien. ¿Iba algún familiar con usted, madre? Sí, mi esposo. ¿Y qué le decía a tu esposo en ese momento? No, o sea, que estuviéramos calma, porque se sienten muy desesperantes, estar encerradas, pero gracias a Dios nos está calmando. ¿Ya le había pasado en este sentido, en esta situación? No, nunca. ¿Cuál es su nombre, señora? Me diría Cristina Montalvo. ¿Qué atiende, oiga? 50 y dos. ¿Telia? ¿Telia? ¿Le dieron la atención que requería después de salir del ascensor? Muy bien, lo atendieron muy bien. ¿El estudio que le iban a hacerse lo realizaron? No, lo hicieron todo, todos nos hicieron todo. ¿Le hacen llamado para que arreglen estas fallas? Sí, pues, sí, pero no, no se te ayudaron muy bien.